¡Suscríbete al canal! También somos más de 110.000, así que vayan a seguirnos para que estén muy pendientes de todo lo que está sucediendo y por supuesto nuestro TikTok, arrobaVamosCalmarnos.cl También recuerda seguir nuestras cuentas personales, arrobaRosileli, arrobaJaimeProx, están acá abajo, así que anda a seguirnos en todos lados. Hoy vamos a estar hablando con un chico que se encuentra actualmente en Ciudad de México, amigo de muchos, y vamos a estar preguntándoles muchísimas cosas que ustedes dejaron a través de las preguntas de arrobaVamosCalmarnos.cl y sus proyectos, entre otras más. Así es, bueno, ustedes ya saben quién es porque aparece el nombre acá abajo, así que nos delata el tiro, pero también aprovecho de recordarles que se vayan a suscribir y activar notificaciones y le damos la bienvenida. ¡Hola! Ricky Arenal, bienvenido, ¡vamos a calmarnos! Hola, muchas gracias por invitarme. ¿Cómo a todos? Todo excelente, fantástico. ¿Cómo te ha tratado esta pandemia, esta cuarentena? ¿Qué ha sido de ti, qué has hecho? Pues bastante normal, tranquilo, pues me hice un cambio muy grande que fue venirme a vivir a la Ciudad de México y hasta eso, pues eso ha sido todo, estoy quedando con un tío. Buenísimo, ahí te hemos visto igual harto baile con Ilián, con Axel. Sí, claro, por supuesto. ¿Cómo lo pasas ahí en el grupo? ¿Cómo? ¿Cómo lo pasas con el grupo de los chicos? Muy, 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 muy bien, todos los quiero muchísimo. ¡Qué buena! Oye, ¿cómo has visto entonces boom de TikTok durante esta cuarentena? Le hemos dicho otras veces, muchos como que se renegaban de la aplicación, ¿no? Que no voy a entrar, que no sé qué, y ahora vemos a todos, a bolitos verificados. Sí, de hecho, sí, yo cuando empecé en TikTok, pues no tenía, o sea, todavía la aplicación no era, pues muy, muy utilizada, este, de hecho, hasta, hasta hateaban la aplicación de que, ay, no, haces TikToks, guácala, ¿no? Hasta te hacían el feo. Pero, pues no, o sea, ya que se puso de moda, ahora todo el mundo, todo el mundo lo usa. Ahora te hacen el feo si no haces TikTok, ¿sabes? Claro. ¿Para ti qué es lo bueno y qué es lo malo de TikTok? Para mí, no, lo bueno tiene muchísimo, este, pues en primera me cambió la vida, en segunda, pues es una aplicación súper divertida, entonces, está, pues muy, muy padre. Ha cambiado mucho, esa podría ser una de las que podría considerar negativas, este, antes como que era un poco más fresco, un poco más, más chill, todo, pero, pues sí, como todo en la vida, pues cambia, entonces, también la aplicación ha cambiado un poco y, y por lo mismo, pues, no sé, o sea, está bastante bien, pero ya en el domingo, pues. ¿El algoritmo también ha cambiado, por otro lado? Sí, pero yo creo que eso es más porque se ha metido mucha gente a empezar a grabar y a subir, como que ya hay más, o sea, como hay mucha gente, como que TikTok ya, o sea, pues recomienda a todos, entonces, eso ha hecho que cambie el algoritmo para los que crecíamos de una forma diferente antes, pues. Muy bien. ¿Hay como alguna especialidad como en TikTok? Porque igual muchos se deben preguntar así como, ¿cómo crezco, cómo aparezco para ti en destacado? ¿Hay alguna fórmula o algún video en especial? Pues no, no como fórmula o video en especial, sino pues, este, no, o sea, no, no hay, pero lo que, lo que sí hay es, pues, seguir tu contenido, lo que a ti te gusta hacer, si eres muy divertido, muy cagado, pues, haces comedia, este, si encuentras algún detalle que le guste mucho a la gente, pues, continúas por ahí, porque al fin y al cabo es de darle a la gente lo que, lo que le gusta, ¿no? Este, y eso, pues, va haciendo que, que tu contenido, pues, tenga éxito. Claro. Claro. Bueno, recién estábamos hablando de Axel, de Elian, para ti, ¿quiénes son tus grupos de amigos más cercanos de la red social y también a quién has conocido a través de esta y han llegado a ser alguien muy especial para ti? Ok, yo, pues, a todos mis amigos del medio los conocí por el mismo medio, este, y los que han sido más cercanos para, o con los que me he juntado más, pues, yo creo que Daniel Vargas, Ilica, Orson Padilla, este, Creador 150 y, pues, así, más o menos, o sea, Luan 10, como, esas son las personas con las que más he sido como cercano en, en este tiempo. Oye, el otro día estábamos con Ilica y, bueno, con la Vane, Amador, también muy simpático. ¿Qué te pareció este Vane Ilica? ¿Te gustó este chipeo, no? Sí, sí, está, está bastante, bastante lindo, me agrada. Mientras, mientras mis amigos sean felices, yo estoy feliz. Eso, muy bien. Bueno, las redes sociales generan muchas cosas entre eso, también los chipeos, ¿qué te parece eso cuando ya la gente empieza, bueno, la vida personal de uno le empieza a mostrar de alguna u otra forma que, que ya involucra a todos? ¿Qué te parece cuando ya empiezan como estos amores que la gente también inventa o por otro lado son, son verdad? Pues, yo, la verdad, este, pues, no me meto mucho, ¿sabes? Sí, 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 dos, este, tiktokers empiezan a hacer un ship y generalmente sí es genuino, o sea, los que me han tocado ver generalmente son genuinos, pero es como cuando empiezas a quedar con una, por ejemplo, en mi caso, ¿no? Empiezo a quedar con una chica, este, y es genuino y todo, y eso es lo que, lo que se muestra, pero luego, pues, termino con esa chica porque no iba tan serio el asunto, entonces, pues, se queda más marcado cuando hacían redes sociales, pero en sí, pues, todos son genuinos, o la gran mayoría. O sea, a mí no me ha tocado ver en lo específico uno que digan de que sí se pongan de acuerdo para hacer un ship. Pues, bueno, sí, bueno, ahí hemos oído de algunos que han contado acá también. Hay de todo. Hay de todo, yo creo. Sí, a mí no me ha tocado, o sea, como presenciar eso, pero, pues, sí, o sea, seguramente ha de pasar. Y este, el hate, ¿cómo te lo tomás de las redes sociales? Porque igual es súper fácil criticar una pantalla, lo hemos visto con varios influentes que han querido cancelar, el mismo caso de Puno, que muchos pedían que él repitiera la caminata, que le hiciera un dúo y todo, y después como que muchos lo criticaban por un acto. ¿Cómo maneja el hate? Pues, el hate, hasta eso tengo un público que considero que yo odio, yo adoro a mi público, la verdad es que los quiero muchísimo, son chicos súper lindos, o sea, me apoyan mucho y por suerte no he tenido un público tanto de hate. Obviamente todos estamos expuestos al hate, a todos nos puede llegar hate, a todos nos llega hate de vez en cuando, pero no en una forma excesiva, mínimo no me ha tocado, por suerte. Este, y realmente siento que el hate es controlable hasta cierto punto, o sea, tengo dos versiones, dos visiones en esto. Una es que, pues, los comentarios ajenos no te deben de afectar, pero al mismo tiempo si son de muchas personas y muy constante, claro que al final, o sea, al final te terminan pues apagando, ¿no? O sea, sí te terminan agüitando y puedes hacer hasta que una persona deje de hacer algo que le encanta por esos comentarios. Claro, ¿crees que a veces también hay como malas intenciones al momento de estas cancelaciones que también se ven muchísimo ahora? ¿Crees que también existe eso o cómo lo ves tú? ¿Cómo? ¿Malas intenciones de tirar hate o...? No sé, de la gente, claro, que se juntan todos tus haters, ¿cachai? Y te traten de cancelar de alguna u otra forma por algo, por una mala intención, como para hacer lo que dices tú, para no verte surgir, para apagarte. Seguramente, seguramente de, o sea, seguramente yo creo que de eso se trata, pues, el hate. Al fin y al cabo solamente es, pues, tirar mala vibra, ¿no? O sea, el hate solamente es como decir cosas negativas y eso, pues, si estás diciendo cosas negativas, al fin y al cabo la intención, pues, es dañar, ¿no? Claro. ¿Y qué son para ti estos 5,2 millones que ya tienen TikTok, Ricky? Si tuvieras que definirlo, contarlo, no sé, de alguna manera, porque una cantidad grande de seguidores. ¿Cómo? Que es una cantidad grande de seguidores en TikTok de 5,2 millones. Te pregunto, ¿qué es para ti? ¿Cómo, qué significado tiene esta cantidad de gente? Pues, la verdad es que yo estoy muy agradecido. Más que nada lo que puedo decir en cuanto a ese tema es que estoy completamente agradecido, porque realmente todo esto, pues, me cambió la vida. Este, me da mucho gusto que a la gente le guste lo que haga, o sea, lo que hago, pues, me da mucho gusto que también dentro de mi público hayan muchas personas que les gusta escuchar mensajes un poco más profundos, que, pues, me gustan mucho a mí. Este, y estoy completamente agradecido con todos y cada uno de mis seguidores. Buenísimo. Buenísimo. Por otro lado, por otro lado, te vemos presente, bueno, está en todas las plataformas, también en Instagram, 713 mil, y YouTube, te vemos que está subiendo ahí algunos videos, vas creciendo por ese lado. ¿Cómo lo haces para mover el público? Diferentes personas han llegado. ¿Cómo maneja eso? Pues, la verdad es que, digo, el canal de YouTube llevo como tres videos nada más que he publicado, pero, pues, ya los publiqué hace buen rato, este, ya viene video nuevo, por fin ya lo retomé, este, pero al fin y al cabo de eso, de poder migrar a los seguidores, hay personas que lo hacen mucho mejor que yo, la verdad es que yo no lo he logrado al nivel que me gustaría, este, pues, siempre intento como explicarle a la gente que mi contenido está dividido, o sea, que está, que es diferente y está bastante padre y entretenido de ver en las diferentes aplicaciones, este, pero la verdad es que está complicado, pues, pues, migrar a la gente. Claro. Y en el canal de YouTube, claro, tienes tres videos hasta ahora, el último de hace tres meses, si no me equivoco, ¿por qué, claro, por qué no has como encontrado el punto como para subir video, generar contenido, qué es lo que... Es que me parece muy difícil, o sea, lo, lo intento y así, pero si es de, de, de meterle más, este, idea, meterle algo de inversión a veces para que el video esté, pues, completo, encima la edición, pues, yo no, yo no me la aviento, yo tengo un editor, este, que me ayuda con, con ese tema y me ha ayudado mucho, pues, con esos tres videos, pero, pero sí está como, como complicado todo, todo el asunto de hacer y subir videos a YouTube, quiero hacerlo y lo voy a continuar, pero sí lo dejé mucho rato. Claro, claro. Tu vida ha tenido muchísimos, muchísimos cambios, entre eso, tu pelo, el pelo tan largo, por ahí vi un TikTok que también se ve por otro lado el apoyo de tus padres cuando les presentaste tu nuevo look en la reacción de ellos, ¿cómo, cómo, cómo fue este cambio? ¿Un nuevo ciclo? ¿Qué, qué quisiste demostrar con esto? No, pues, mira, la verdad era algo que ya tenía muchas ganas de hacer y si te soy sincero, me convenció, me convenció mi estilista, mi estilista de confianza, de confianza, es, es, es súper brother mío, es de donde yo soy, de Coahuila, de Torreón, este, y mi madre hizo eso, o sea, hizo lo que yo hice, de llegar, decir, me voy a tapar los ojos y háganme lo que hicieran. Vi el resultado que le hicieron a mi madre y dije, pues, lo voy a hacer yo también. Y en esto resultó, y vaya que me, o sea, estoy fascinadísimo. Y te teñó el pelo, te hizo todo un cambio radical. Sí, 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 claro. El, el pelo, pues, ya lo tenía yo muy maltratado, también en parte es por eso que ya lo quería más corto, porque sí lo traía muy maltratado después de hacerme una decoloración. ¿Y lo tenías largo igual? Sí, 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 yo lo traía largo, al inicio estaba bien padre porque era de que largo y se me ondulaba y bonito, natural, luego me lo, me hice la decoloración y así me quedó horrible, o sea, horrible de que no me podía pasar la mano ni nada, este, y después de eso ya es que llegué más o menos, me lo arreglaron ahí, este, lo, lo que pudieron hacer ellos, hicieron magia de todas formas, porque sí estaba, no, ese, el cabello ya estaba hecho popó. Y ahorita, pues, ya al final fue cuando llegué y les dije, ¿sabes qué? Yo me voy a, yo me voy a tapar las hojas, haz lo que tú quieras, yo la verdad confío completamente en tu trabajo y sé que puedes hacer un, un gran cambio en mi cabello. Oye, ¿volviste a ser niño como dijo tu madre? Sí, sí, todos me dicen que me veo más chiquito desde entonces. Sí, nada, pero te quedas súper bien, los cambios de volumen igual siempre son, son buenos. Claro que sí, por supuesto. Muy bien. Generan distintas vibras. Oye, Ricky, tenemos preguntas del público, solo decirte que acá nosotros representamos la voz de ellos, no, no, no quiere decir que estamos, nosotros creemos lo que está diciendo la gente. Sí, está bien. Le lavamos las manos en estos minutos. A eso le estoy muy rico. Mira, bueno, por acá dice Santos y un bajo Cheyla Delos, dice, ¿quién es tu crush de TikTok? Crush de TikTok, no, no, no tengo crush de TikTok, la verdad. No, no tiene nadie. No. Por acá están, por acá están preguntando también si estás soltero, comprometido, ¿cómo está tu corazón actualmente? Pues estoy soltero, este, estoy soltero, pero pues abierto a diferentes opciones. Bueno, no, eso suena muy mal, no diferentes opciones, más bien una opción en específico, pero abierto a dar oportunidad. A una nueva relación. Sí, sí, qué horrible sonó eso, qué horrible, no, no, no me refería a eso. Oye, mira, por acá Galilea y un bajo dice, Ricky, ¿qué va a ser realmente con Audrey? Pues las cosas, no sé, tú sabes cómo son las cosas en redes sociales, pues, este, se complican, pues a la mera hora, este, pues estamos muy bien, no pasa nada, trabajamos en la misma agencia y así, todo bastante, bastante bien. Claro, acá vamos a hacer un poco de stop, porque hay muchísimas preguntas sobre ella que se repite, se repite, se repite, se repite y se repite y se repite. Ok, ok. Por acá hay una que dice que, bueno, nosotros también lo vimos, una historia donde dijo que había recibido como un maltrato físico, psicológico, tú cómo respondes a esas palabras que muchos también, yo creo que es una oportunidad para aclararlo, muchos también se lo preguntaban y también nos dejaron las preguntas. Sí, mira, la verdad es que, o sea, voy a ser muy, muy sincero, la verdad es que se malentendió horrible todo eso, nunca, nunca la toqué ni con el pétalo de una rosa, pero, pues, de todas formas, este, las cosas se pueden complicar mucho en redes sociales, la verdad es que, este, pues, en sí, yo creo que es cuestión de, pues, de tomar, tomar las cosas bien y ver cómo funcionamos más, si juntos o separados y realmente yo siento que, pues, las cosas ya no estaban funcionando como estaban funcionando en un inicio, pero, pues, seguimos muy bien, ya, o sea, yo creo que se aclaró más o menos, pues, todo lo que sucedió y, pues, todo bien, seguimos muy bien. Quedarían el chance en algún momento de volver, quizás, de conversar, como también participan de la misma producción, de la misma casa de Raúl. ¿Cómo? Que si en algún momento estaría como el chance, quizás, claro, de volver, de conversar, buena onda, de renacer este amor, que dices, donde hubo fuego, si dices, tía. La verdad es que no, este, eso sí, pues, no, o sea, no es algo que se vaya a poder, pero estamos bastante bien con eso, o sea, este, vamos a seguir trabajando juntos, este, pues, están las cosas muy bien, de hecho, pronto tenemos luego un viaje de agencia, este, que estamos esperando todos, entonces, pues, las cosas están perfectas, no se va a volver a dar algo por ese lado, pero, pero de llevarnos muy bien, sí. Buenísimo. Buenísimo. Por acá, eh, Lesslie, que un bajo Medina, dice, Ricky, ¿te gusta o te gustaba Marían Clauston? No sé si lo conocí. Eso está, está divertido, este, no, pues, miren, así está la cosa con este tema, está, está bastante, bastante cagado, este, pues, yo, yo a Marían la conocí en un día que, que, pues, coincidimos, este, me cayó muy bien, nos llevamos muy padre, grabamos un par de TikToks, eh, la gente como que empezó a, a, a shippear, pero, pues, no, o sea, nada que ver, y luego ya, pues, o sea, luego ya, o sea, me enteré de que, de que tiene novio y, pues, excelente, pero, digo, nunca, o sea, nunca pasó nada ni nada, este, solamente, pues, llegamos a hacer dos o tres videos. ¿Dejaran la fila? No, 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 o sea, no, 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 no eso, pues, es que nunca estuve buscando otro lugar, pues. Claro. Mira, por acá, eh, Melisa, PR1234, dice, ¿cómo te cae Kevlex? Kevlex, eh, mira, qué interesante pregunta, me cae, me cae muy bien Kevlex, me cae muy, muy bien Kevlex, es más, de hecho, Kev, Kevlex. Si está por ahí, ya, pero nosotros igual hemos estado con él para aprovechar a saludar, a los reyes. Ven. Ven a saludar, papi. Ahí viene, ahí viene, ahí viene. Tenemos invitados, sorpresa, qué bueno, qué bueno. Invitados, sorpresa. Mira, Kevlex. Kevlex. Mira, mira, quién está ahí, Kevlex, ¿cómo está? Pues aquí, súper a gusto. Feliz. Oye, Kevlex, te estaba esperando para una entrevista. ¿Sí? Sí, pues la gente, la gente tiene muchísimas preguntas por ahí, Anfer. Ya me imagino. Pues sí, hay que armarla. Eso. Vale, hermano, saludos. No te extrañaba, eh. ¿No te extrañabas? Sí, pues hace rato no lo habíamos visto. No te extrañaba. Buenísimo, buen look. Gracias, gracias. Soy nuevo ninja. Dale, Kevlex. Oye, un abrazo, Kevlex. Cuídate. Te cuido mucho. Vale. Igual. Bueno, soy muy bien. Sí, respondiendo a su pregunta, sí me cae muy bien, Kevlex. Buena onda. Oye, de hecho, veo por acá, María-dor, dice, Ricky, ¿qué prefieres? ¿KevLipa o RobLipa? ¿KevLipa o RobLipa? Este, yo fluyo. Yo dejo que cada quien se shippe con quien sea. Yo, pues, estoy feliz con que estén felices. Así que, pues, con quien esté feliz, pues. Por acá, Dami-Basco Tobar dice, ¿cómo te cae Mon Pantoja? Me cae muy bien Mon Pantoja. De hecho, miren, Mon, ven. De hecho, Mon. No, me cae muy bien. O sea, la he visto pocas veces hasta eso. Pero todas las veces que nos hemos visto, no, supera a toda madre, pues. Me cae muy bien. Es una niña muy buena onda. Muy bien. Oye, por acá, también me estaban preguntando por la casa, Raúl. ¿Cuándo se van a juntar? ¿Qué tienen preparado? ¿Van a estar todos? La verdad es que no sean, no tenemos mucha información nosotros de todo eso. Es más, con la administración y así. Pues, Raúl se está encargando de todo eso y ya luego nos avisan a nosotros. Buenísimo. Queremos saber qué proyectos se vienen ahora, futuro, qué cositas tienes tramadas por ahí. Bueno, tu canal de YouTube dijiste que lo vas a retomar, vas a seguir subiendo videos. Pero tú, ¿algún proyecto en específico? Este, la verdad es que estoy, ahorita estoy viendo que, o sea, qué tan difícil es entrar al mundo de la música. Este, porque, pues, me gustaría entrar. Es algo que me gusta mucho y, pues, estaría bastante bien si se pudiera. Buenísimo. Bueno, sería genial verte por ahí también con una canción. ¿Algún libro quizás de repente, no? Un libro, la verdad es que no sé, este, pues, sería cuestión de ver. La verdad es que yo siento que soy mejor hablando que escribiendo. No te creas, escribiendo también soy bueno. Es posible, es posible. Es algo que no me he planteado, pero es bastante posible que se dé. Y, pero más que nada yo siento que antes de eso, o sea, antes de escribir un libro, pues, me termino haciendo conferencista o algo. Ya. Bueno. Ahí vamos a estar atentos entonces, Ricky Arenal. Nosotros te queremos dar las gracias por estar acá en Vamos a Calmarnos. Desearte todo, todo el éxito para lo que se viene. También agradecerte por la buena onda, buena energía que estuvo esta entrevista. No, pues, muchísimas gracias a ustedes por invitarme a su programa. Este, la verdad es que yo, pues, encantado aquí, lo que necesiten. Y de buena vibra, pues, siempre sobra, entonces no pasa nada, esta no se acaba. Ejo, ejo, como dice I am fair. Eso, oye, nosotros les mandamos un abrazo, Ricky, que es increíble. Gracias. Wow, yo también les mando un abrazo a ustedes, muchísimas gracias. Cuídate, un abrazo, que estén bien. Salud. Chao. Chao.